En cada melodía te recuerdo otra vez Y en cada fantasía cuando tú no me ves Te extraño Y cada nota me hace daño Y en la monotonía vi que no pude encontrar Fuerzas para hablar, tanto que decir Nada que aceptar Nunca fuiste tú, siempre he sido yo Y hoy justo al final yo te juro que no No voy a dejarte ir No quiero vivir así Y ese miedo que el amor me da sin ti Esta vez no va a pasar Yo no me voy a rendir No te dejaré llorar de amor Por mí No te dejaré llorar de amor Cada recuerdo que no se va Todo lo bueno que nos queda La fantasía que yo viví Nos escapamos de tus papás Cuando soltaste yo te seguí Y por poquito me pude ahogar Tú me besaste y yo no entendí La noche es joven, ¿por qué parar? Podemos volvernos a enamorar Ya nos pasó y volverá a pasar Podemos volvernos a enamorar Todo este amor no se va a acabar Es más profundo que todo el mar Es más profundo que todo el mar Y aunque a veces nos toque llorar Vas a entender que la vida Aunque es dura con lágrimas Cura un amor de verdad Porque yo No voy a dejarte ir No quiero vivir así Y ese miedo que el amor me da Sin ti Esta vez no va a pasar Yo no me voy a rendir No te dejaré llorar De amor Por mí No te dejaré llorar De amor Por mí Hola chicos y chicas Espero que les guste el video Y bye